Esta es la Honda Rebel 1100, una de las propuestas más sólidas, completas y sobre todo potentes de la marca, pero con un pequeño detalle que lo vuelve interesante, es una versión automática por lo que le doy y te cuento toda mi experiencia. Y bueno, hace un par de meses probamos su hermana menor la Rebel 500, que fue una experiencia de verdad increíble, es una propuesta también muy sólida y que realmente nos dejó una buena sensación y quedamos muy contentos con toda nuestra experiencia. Así que ahora fue turno de probar a su hermana mayor la Rebel 1100 y si te parece vamos a comenzar por hablar del diseño, lo primero de todo y no me dejarán mentir y llama bastante la atención, además de que me parece una moto esencial si lo que quieres es personalizarla ya que cuenta con una completa gama de accesorios para convertirla en toda una custom dependiendo de todas tus necesidades. Y como buena custom, sus dimensiones y la altura del asiento es de tan solo 700 milímetros, por lo que nos permite tener un mayor control y ser mucho más ágil en esos momentos donde lo requieres. Y bueno, en términos de diseño me parece que el principal objetivo de la marca es que sea cómoda la experiencia, ya que este triángulo formado por el manillar, el asiento y los reposapiés sitúan al conductor bien firme y muy estable. También hay que mencionar que este negro metalizado hace que llame bastante la atención, a mí me encanta esta propuesta que tiene, se ve muy muy ruda, muy agresiva, además tendremos un faro circular clásico pero con tecnología full LED, por supuesto, tenemos esta pantalla LCD negativa en la instrumentación, donde tendremos todo de una manera bastante correcta y en situaciones de mucha luz no vas a tener ningún problema para visualizar cualquier detalle. Y bueno, es momento de hablar de su apartado estrella, la motorización, encontraremos una cilindrada de 1084 centímetros cúbicos con un motor de dos cilindros con una tecnología bien interesante que inyecta combustible de manera programada a través de diferentes sensores que garantizan la mezcla ideal y te dan un mayor rendimiento. Encontramos un solo árbol de levas, cuatro válvulas, dos bujías por cilindro con 87 caballos de fuerza a 7.000 revoluciones por minuto de potencia y un torque de 98 nanómetros. Y todo esto va acompañado de una transmisión automática de doble embrague que realmente no está nada mal por el peso de la moto creo que cumple perfectamente, cambiará las velocidades de una manera bastante rápida y muy ágil. Encontramos cuatro modos de conducción totalmente diferentes, tenemos este modo estándar que es el ajuste intermedio de la entrega de potencia del motor, el freno del motor y el control de la tracción, el motor funciona de una manera bastante suave, considerable, creo que es ideal este modo para la ciudad o para algo más tranquilo. Tenemos el modo Rain que evidentemente será para situaciones o superficies mojadas o deslizantes, en este caso baja la potencia, sin embargo el control de tracción está a su máxima sensibilidad por lo que va a cumplir en estas situaciones complicadas. Tenemos el modo Sporting mi favorito que como te puedes imaginar permite una agresiva entrega de potencia y es ideal para esas situaciones donde requieras mucho más torque, más potencia, más velocidad para carretera me parece perfecto así que este modo debes tener cuidado ya que la moto realmente es muy potente. Y por último tenemos el modo User que este modo ofrece la posibilidad de personalizar todos los ajustes con la combinación preferida. Y bueno, debo decir que mi experiencia fue de verdad increíble, muy divertida, es un motor muy potente que te va a entregar esa velocidad que necesitas en esos momentos en carretera que realmente lo requieres. Es bastante cómoda tomando en cuenta su forma que es una custom realmente en todos los sentidos me parece una de las mejores opciones, muy bien consolidadas, es muy bonita y tiene prácticamente todos estos parámetros que buscas en una buena motocicleta. Encontramos un sistema de frenos con disco delantero, así como suspensión compuesta por horquillas telescópicas invertidas y un sistema de frenos combinados ABS controlados electrónicamente. La llanta delantera será de 18 pulgadas mientras que la trasera será de 16 pulgadas. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $276,000 pesos mexicanos, que por todas las características que integran, tanto seguridad, potencia, diseño, estabilidad, me parece una de las mejores opciones en el mercado. Pero bueno, aquí al final la decisión va a ser tuya, déjame aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas? Si has tenido alguna motocicleta también de Honda, déjame tu experiencia, todo, todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Y pues nada, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.